La Facultad de Ciencias Administrativas implementa nuevas computadoras para estudiantes y docentes, así como la adquisición de mobiliario para la sala de consejo gracias a la gestión de la actual administración. El cambio se ha dado luego de muchísimos años y de ahí viene pues mi felicidad y realmente por qué no el agradecimiento. El agradecimiento primero a Dios y luego pues al señor rector, al doctor Paco Morán, por hacer realidad esto. Desde hace muchos años teníamos mobiliarios, sí, pero que estaban en mal estado. Ahora estamos bien y estamos cómodos, estamos felices, tanto los directores que forman parte del consejo, los gestores también, nuestros docentes que son representantes de docentes y nuestros estudiantes también que son representantes y que forman parte del consejo de facultad. Comparto la felicidad porque estamos inaugurando también hoy los laboratorios. Llegó el día lunes pues 70 computadoras nuevas que van pues para los laboratorios de computación y eso es importantísimo porque nuestros estudiantes van a tener una mejor calidad de atención y de servicio. Los cambios siempre son buenos y lo más importante es que son en beneficio de la comunidad universitaria. Gracias.